Sueño por viajar, de lejos por la ciudad, bueno para sentir que algo está vivo en mí. Si el destino es gloria y celebración, que se enciendan las luces de nuestra emoción, felicidad, felicidad. Si no me gustó la ciudad, la copa de todo el mundo, la gran tumor de privada, felicidad y todo. Y a toda imaginar, todo está por llorar, el mundo ya está aquí, no podemos vivir. Escribir en la historia es mejor que ganar, la victoria es un hecho, vayamos por más felicidad. ¡Felicidad! 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 ¡Felicidad!